De acuerdo con Chiavenato 2007, en la búsqueda del éxito, las organizaciones cuentan con trabajadores que aportan su trabajo, esfuerzo, dedicación personal, desempeño, conocimiento, habilidades y competencias, motivados por incentivos y recompensas como salarios, premios, reconocimientos, estabilidad laboral y otros beneficios que les permitan satisfacer sus necesidades personales. En la medida en que la ganancia beneficia a un empleado, su esfuerzo aumentará y se obtendrá una relación ganar-ganar entre el empleado y la empresa. Con el fin de motivar a sus empleados, las empresas elaboran planes de incentivos en los que analizan los estímulos que los podrán animar a cooperar y contribuir a la organización. Algunos de los estímulos que incluyen estos planes son días de descanso por buen desempeño, comisiones o bonificaciones, aumento de sueldo, medicina prepagada, oportunidades de crecimiento en la organización o ascensos, recompensas sociales y simbólicas como premios, elogios o menciones como el empleado del mes, entre otras, remuneración de acuerdo con competencias, estabilidad laboral o contratos a término indefinido, seguridad en el lugar de trabajo. ¡Gracias!